Bueno, pues se vieron todo lo que hemos estado platicando, todo lo que van a ser las intervenciones de todas las policías con la finalidad de que haya paisanos seguros en Tamaulipas. Este es un conjunto de muchas dependencias donde se está aplicando para beneficio de la ciudadanía de todas las personas que vienen, los con nacionales, que vienen a pasar vacaciones aquí a Tamaulipas y a otros estados de México, donde seguridad, trámites para hacerlos más rápidos y que no se hagan las colas como se hacían años anteriores. Se les pidió a los mandos que tuvieran un trato diferente con las personas porque vienen a visitarnos, vienen a visitar a nuestra gente. Entonces, ellos son de aquí, no son de otro lado, no tenemos por qué tratarlos mal. Y eso es una instrucción.